Anuario XCB Tero Espectacular, los clips virales del 2023. Si algo tuvimos en este 2023 fueron videos virales, y Tabasco no se podía quedar atrás, y dio miles de reproducciones con videos que en este momento les mostramos. En pleno Día del Amor y la Amistad, una mujer se viralizó por tratar de impedir que un autobús de la línea ADO la dejara. En plena calle, la fémina se plantó frente a la unidad con todo y maletas, arriesgando su vida. Y cómo olvidar que en junio, muchos se traumaron con este clip viral, y es que una familia de Comalcalco descubrió un nido de coralillo entre el colchón, esto después de encontrar una de estas serpientes cerca de su cama. En octubre, una persona en situación de calle se llevó un gran susto, ya que se encontraba durmiendo en alrededores del Mercado Pino Suárez, y despertó con una culebra enredada en el tobillo. En noviembre, el video viral lo dio un inspector de la CEMOVI, quien intentó detener a un presunto Uber y se subía al cofre para que este no se diera la fuga. Los videos de ambos lados dieron miles de reproducciones en las redes. Y aquí el señor no se quiere quitar, es de movilidad, cuando yo no soy mi taxi, ni soy combi, ¿qué es lo que deberán de estar haciendo ellos? O sea, y me está todavía filmando. Y finalmente este diciembre, nos regaló otro clip viral. Y es que lo cacharon con la otra arriba de un taxi en la calle Francisco y Madero, en el centro de Villahermosa, y por supuesto, se armó el zafarrancho. Yo soy Paola Tellez y así se acaba el 2023.